Los dos responsables municipales estuvieron acompañados por un técnico de urbanismo, por el adjudicatario de la obra y por el director de la residencia, Adrián Palomo. La visita se desarrolló por algunas de las dependencias donde se han realizado trabajos desde la entrada principal a los dormitorios de los abuelos, pasando por la lavandería o la cocina, donde en la actualidad se está instalando un montacargas. Al término de la visita, el primer edil señaló que esta inversión de 100.000 euros se ha centrado en sanear un edificio que tiene muchos años, que se sitúa en el centro del pueblo y que requería de un importante lavado de cara. El alcalde considera que deben estar satisfechos no solo el gobierno municipal, sino toda la corporación y todo el pueblo de San Roque porque el dinero público se ha destinado a algo tan importante como mejorar la residencia de mayores. Por eso, desde el ayuntamiento, van a seguir destinando partidas económicas anuales como estos 100.000 euros, para que el edificio esté actualizado y pueda superar los exámenes a los que se somete desde otras administraciones. Así, se seguirá trabajando por cumplir con las expectativas y exigencias de los usuarios y de sus familiares, y también por incluir anualmente una partida presupuestaria del plan de inversiones municipal no solo para las plazas, calles y avenidas, sino priorizando trabajos en instalaciones de uso social como esta residencia. Se han realizado actuaciones principalmente para tener mejor comunicación con los abuelos desde sus dormitorios, para que cada cama tenga un avisador, una llamada. Se han cambiado también montacargas de lo que es la cocina, que es lo que se viene realizando la actuación ahora mismo. Se han mejorado zonas de impermeabilización, de cubiertas, se han mejorado las puertas de acceso de algunos de los edificios y de muchas de las habitaciones. Y, en definitiva, se ha venido actuando por un importe de casi 100.000 euros para darle, yo creo que, la actualidad, la actualización de un edificio que cuenta con muchos años, en el que el ayuntamiento no ha parado, hay en otros años, de realizar mejoras, de situar en primer lugar la calefacción, el aire acondicionado y, en este caso, la mejora de la cubierta, la impermeabilización de habitaciones, el saneamiento. También se ha introducido una nueva red eléctrica para que puedan tener una nueva legalización de contratos que nos permita contar con más kilovatios, porque cada día son más los elementos eléctricos que necesita un edificio con los servicios que se prestan aquí. Y yo creo que es satisfecho, no solo el Gobierno municipal, sino toda la corporación o todo el pueblo de San Roque, de que el dinero público tenga destinos tan importantes, o yo creo que compartimos todo, como el gasto social de contar con una residencia de mayores, sino que, además, desde el Ayuntamiento de San Roque, tengamos siempre la predisposición de destinar importantes cuantías económicas, como estos 100.000 euros, para que el edificio siempre esté actualizado, pueda ir superando siempre las homologaciones y los exámenes que continuamente realizan otras instituciones, como la Junta de Andalucía, para, por ejemplo, tener concertadas de estas 50 plazas un total de 34 plazas que están concertadas y, por tanto, que están también financiadas por la Junta de Andalucía. Seguiremos trabajando para que el edificio no quede nunca desfasado, sino que siga teniendo todas las exigencias que tienen los usuarios, que tienen los familiares, y seguiremos tratando de que siempre haya una partida importante de nuestro plan de inversiones, no solo para las calles, para las plazas, para las avenidas, que también son necesarias, sino priorizando las partidas que van destinadas a gasto social, a inversiones, en un capítulo que siempre ha formado parte de las principales esencias que tiene el Gobierno municipal, empleo, servicios sociales y un plan de inversiones fuerte que permita generar empleo.